Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de AirBnB. Hoy vamos a ver cómo pausar, ocultar o eliminar un anuncio en AirBnB. Bien, es muy sencillo. Vamos a hacerlo esta vez desde el navegador. Vamos a nuestro navegador y accedemos a AirBnB, AirBnB.es, AirBnB.com, como ustedes prefieren. Vamos a asegurarnos que estamos en modo anfitrión, ¿de acuerdo? Pasamos a modo anfitrión en este botoncito de aquí arriba y nos vamos a menú, anuncio. Aquí vamos a ver nuestros anuncios, seleccionamos en qué queremos, vamos a ver este directamente y en detalles del anuncio, en esta pestañita de aquí arriba, vamos a movernos hasta estado del anuncio. Y aquí vamos a darle a editar. Vamos a ver estas opciones que tenemos, el estado publicado, cómo se encuentra ahora el anuncio. En pausa, que quiere decir que los huéspedes no podrán encontrar el anuncio en un periodo de tiempo determinado. Imaginemos que tenemos una contingencia o una reforma en nuestro alojamiento y no podemos poner el anuncio en alquiler durante un periodo de tiempo determinado, pues con la opción pausar podremos establecer las fechas en donde no queremos que se muestre nuestro anuncio. Después tenemos la opción no publicado, donde los huéspedes no podrán reservar nuestro anuncio ni encontrar los resultados de búsqueda. Si tenemos una contingencia o una reforma con un tiempo indeterminado, quizás nos venga bien esta opción de no publicado. Y por último, desactivado, que quiere decir eliminar el anuncio definitivamente desde la plataforma. Si eliminamos nuestro anuncio, vamos a perder nuestro anuncio de la plataforma, nuestras valoraciones y todo. Por lo tanto, tengamos cuidado cuando vayamos a utilizar algunas de estas opciones del estado de nuestro anuncio. Otra opción que podemos tener para que nuestro anuncio no sea visible durante un periodo de tiempo determinado es irnos a nuestro calendario. Vamos arriba a calendario y seleccionamos cualquiera de los anuncios de este mismo y nos vamos a una fecha determinada. Por ejemplo, queremos que nuestro anuncio no sea visible en el mes de octubre, que no pueda ser reservado en el mes de octubre. Pues fácilmente seleccionamos las fechas del mes de octubre. No sé si las tengo todas seleccionadas. Voy a seleccionarlas todas con cuidado. Aquí las tenemos y pasamos a no disponible. De este modo, en el mes de octubre, bueno, no las tenemos todas. Ahora sí, no disponible. El mes de octubre, del 1 al 31 de octubre, estará no disponible nuestro calendario, nuestro alojamiento y los huéspedes no podrán encontrarlo. De acuerdo, vamos a cambiarlo nuevamente para que alguien nos reserve. En el listo, disponible. Perfecto. Pues nada, esto es todo. Espero que les haya sido de utilidad el vídeo. Recuerden suscribirse al canal. Y nada, en la caja de la descripción les voy a dejar mi enlace a Embajador de Airbnb, donde podrán consultarme cualquier cosa y estaré encantado de ayudarlos de forma desinteresada. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.